Vaso y porta cereal de Jurassic World Dominion Y pues ahora tenemos estos dos coleccionables que para variar no son del mismo país Este vaso es de Argentina y este porta cereal es de Tailandia Vamos a empezar, el vasito pues tiene muy buena capacidad, ya vieron, ya no lo pude abrir Está muy duro, pero bueno, no lo puedo abrir, no está tan fuerte chicos Pero ven además este huevito con blue, tiene ya su manita de fuera con sus uñitas Y obviamente su línea es súper característica de blue, ok Vean la colita y vean nada más, qué bonito está el huevito Es un huevito de plástico, el color del vaso me fascinó Es un color plateado, pero muy bonito, muy brilloso Y pues obviamente aquí tiene el logo de la película, dice Jurassic World Dominion Y está súper padre este vaso, me gusta, es plástico y me gusta bastante Y tenemos este porta cereal, yo pensaba que era para el cine, pero no chicos Esto es de productos Nestlé y es de Tailandia, es de porta cereal, está súper padre Yo ya lo había abierto, ahí está Tiene buena capacidad, cabe la manita, tiene buena capacidad Acá hay más espacio también Y pues vean nada más, qué bonito está blue Ahí tiene, su carita tiene muy bonita textura Los ojos están muy padres y el color de los lados, el color azul está muy bonito Este color de blue me gusta, es más como un gris Comparado con el del vaso, que es un color más como verde Aquí está súper padre, los detalles que tiene el cascarón Me gustan bastante, es un cascarón que sí se nota que se está quebrando bastante bien Y sí, tiene textura todo el cascarón Si ustedes compran, es más, vayan a ver sus huevos al refri O a la cocina Y chequen que tiene la textura muy parecida a lo de los huevos que compramos nosotros Para consumo humano, ok Está muy padre este huevito porta cereal Sale en cajitas de cereal Nestlé, quiero pensarlo Y pues tenemos este vaso que también tiene muy bonita capacidad Si alguno de estos o ambos coleccionables te gustaron de ti demasiado, demasiado, demasiado Y quieres comprarlos, tienes que contactar a nuestra amiga de Mariel's Coleccionables Bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy Déjanos aquí abajo en los comentarios cuál de todos estos cinco coleccionables fue tu favorito La verdad, yo me voy a quedar con esta cubeta porta pollo de KFC Y si tú quieres conseguir cualquiera de estos coleccionables Tienes que contactar a nuestra amiga de Mariel's Coleccionables Bueno chicos, esto sería todo Déjanos aquí abajo en los comentarios cuál fue tu favorito La neta, yo les dije que fue la cubeta Pero también me ando animando por este porta cereal No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Porque tenemos mucho más contenido Si te gusta nuestro contenido No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita Adiós